Ayer un ciudadano se me acercó para decirme, yo escucho su programa todos los días, entero, y ustedes lo están aprovechándose en la oportunidad de los problemas de esta gente. Si ustedes no tienen una política coherente, ustedes mismos no se la pueden pedir al gobierno. Ustedes son simplemente voceros de las circunstancias. Me dijo eso. Y yo le dije, tú no me conoces. Y a propósito de esa conversación ayer con ese ciudadano, yo quiero reproducir para ustedes algo que con motivo de los 150 años de la independencia, el 27 de febrero de 1994, yo escribí sobre el país que queremos y que sigue siendo la base del país por el que luchamos hoy. Entonces, para mí, la nación tenía que ser de todos los dominicanos y dominicanas. No importa donde se encuentren ni su condición social, creencia política o religiosa. que el Estado represente y defiende los intereses de la nación garantizando la convivencia pacífica de todos los sectores. Que el pueblo sea la fuente del poder y los gobernantes son los que ministren y orienten el ejercicio de ese poder de manera transparente y según el mandato de la ley. Que se organice un sistema democrático en el cual nadie puede estar por encima de las instituciones y donde todos los ciudadanos y ciudadanas se sientan representados, participen en el poder y en la toma de decisiones. Que el diálogo, la concertación y la consulta sean la norma para la solución de todas las contradicciones que se presenten entre los diversos sectores de la sociedad. Que el bienestar y la seguridad social sean derechos legítimos de todos los ciudadanos y ciudadanas y en la lucha por alcanzarlo, cada persona sea dueña de su propia conciencia con el derecho a ejercer el estilo de vida y la creencia de sus preferencias. Que el Estado propicie un plan nacional de desarrollo que garantice una distribución con equidad de las riquezas y servicios producidos estimulando para ellos todas las iniciativas que contribuyen a hacer lo posible. Que el Estado fomente el desarrollo cultural de la población impulsando todas sus manifestaciones. Por la afirmación y expresión de una conciencia colectiva de respeto a la naturaleza que propicie acciones por la preservación de los recursos ecológicos. Por la implementación de una justicia auténtica como base de la estabilidad y la paz de la nación. El reclamo más profundo hoy tiene que ver con este aspecto. Con el fin de la impunidad y con la integración de una justicia donde se sancionen todos estos comportamientos. Luchaba por el desarrollo de un espíritu de cooperación y solidaridad con todos los pueblos del mundo y con la especie humana y sentido general. Por nuevos valores morales en el Estado y la sociedad que aseguran la convivencia humana en la sociedad. Por una patria así es que ha estado luchando sin desmayar por alcanzarla. Hoy día yo estoy reiterando con estas peticiones precisamente que ya no podemos seguir siendo indiferentes, que eso no puede ser la aspiración de un comentarista o de un político, que el mundo ha cambiado en función de que ahora se han dejado de lado pretextos que antes no permitían abordar estas cosas. Ya no hay una separación ideológica del mundo. Ahora tenemos un solo mercado. Ya nadie puede inventarse demandas para imponer la visión que él tiene de la política, de la sumisión, de la colaboración de los otros pueblos. Ya no hay ningún poder global que pueda actuar con una impunidad de creer que le puede imponer a los pueblos el abuso o el uso de su poder puro y simplemente. Ahora estamos en una etapa nueva donde la transparencia es subversiva, donde todo está claro. Aquí, en este país, no pueden seguirse postergando la adecuación nuestra a este mundo de hoy. Estos comentarios, la buena intervención de Nieves, los comentarios de cada uno de ustedes, demandando cosas, indica que el tiempo del reclamo pasó, ahora estamos en el tiempo de las realizaciones. En función de eso, el gobierno no puede presentarnos tal como ha hecho disque, formalidades como soluciones de buscar a una representación auténtica del empresariado, de la iglesia y, en cierta medida, de la cultura dominicana para decirlo. Dejen esto así, este país también, en Punta Catalina no ha pasado nada. Que ese tiempo de la estafa pasó. Que ahora hay que tratar de abordar a fondo, independientemente de las consecuencias, el esclarecimiento de la realidad y imponer la superación de esos procesos. Por eso yo creo que en la indagatoria de todo lo que se ha denunciado aquí de la corrupción y, sobre todo, en Punta Catalina, hay que abordarla con la tranquilidad de poner en evidencia a los beneficiarios y los encubridores. Porque la comisión que fue a Punta Catalina fue a encubrir lo que estaba haciéndose ahí. Y desde ese punto de vista, esa comisión es cómplice por haber encubierto a conciencia una realidad que necesita ser tratada jurídicamente. Tenemos nosotros la flema para usar la energía y unificarnos para imponer ese nuevo rumbo. Ahí está el destino de estas autoridades. Yo quisiera que lo que ha hecho el presidente Abidadero con abrir el camino de la creación de justa justicia independiente tenga como norte, que no es para cumplir con la propaganda, es para acabar con esa herencia, es para no respetar privilegiados, es para no permanecer solo como un instrumento sumisa a los que son el centro fundamental del poder y activa con las víctimas o los dependientes. No, aquí se acabó las diferencias. Yo quisiera ver, por tanto, que esta discusión que tenemos nosotros sobre el problema de la corrupción y la actualidad, sobre el poner en evidencia de verdad los responsables de este momento y las bases del nuevo rumbo, sea de verdad, auténticamente promovida, sin exclusiones y sin temores. Este país debe terminar para siempre, para siempre, con este relajo de la institucionalidad hecha para justificar el abuso de las minorías que nos han gobernado, encubriendo todos los más groseros delitos en nombre de que necesitan preservarse ellos como los puritán, siendo los beneficiarios a fondos de la corrupción. Yo sueño que es un país donde podamos asumir con satisfacción y con alegría que la justicia de verdad, de verdad, auténticamente de verdad, va a imponer el nuevo rumbo de la vida. Gracias, Isidro.